20 de octubre del año 63 nace Horacio Villafine, mejor conocido como Gangsang en San Isidro, Argentina. Fue un músico y compositor de rock. Villafine fue creador de grupos como Todos Tus Muertos junto a Félix Gutiérrez y también fue cofundador de la banda Dark, La Sobrecarga, y del grupo de rock alternativo Los Siete Delfines. Colobró también con nuevas bandas como los fabulosos Cadillacs, con quienes grabó y estuvo de gira, y el otro yo. En su edición de septiembre del año 2012, la revista Rolling Stone posicionó a Villafine en el puesto número 92 de los 100 mejores guitarristas de rock argentino. Villafine murió a la edad de 48 años el 23 de noviembre del año 2011 en Argentina.